Centenares de personas acuden a las distintas agencias remesedoras del país para recibir el dinero que les envían sus familiares de Estados Unidos, Costa Rica, España y otros países. A fines de la manutención del hogar. ¿Usted depende de alguna forma económicamente de esa remesa? Sí, no estoy laborando actualmente, pero sí dependemos en gran parte de las remesas familiares que ella manda. ¿Y cómo administran el dinero? Ok, mensualmente manda entre 100 y 300 dólares y lo administramos para pagos de luz, pagos de agua, teléfonos, para la comida de la casa. ¿Hace cuánto tiempo recibe remesas? 20 años. ¿De quién recibe remesas? De mi esposo. ¿Con qué fines le envía remesas? Por la manutención del hogar. ¿Cómo distribuye el dinero? ¿En qué lo invierte? ¿Cómo lo invierte? Usted sabe cómo, él es el que mantiene el hogar, distribuye para los estudios de los SIM. Es el único ingreso que hay dentro del hogar. ¿De dónde le envían y con qué fines le envían remesas? Bueno, me envían de Panamá, mis hijas, para, o sea, ayuda económica, bueno, y para construcción de la casa y mejorar la casita. ¿Quién le envía remesas? Mi hermana, mi hermana es la que me manda semanal, mensual, quincenal, y sí, es frecuente pues los envíos de ella. Ella tiene un año de estar en Costa Rica, le manda remesas a mi mamá para cosas de medicamentos, de tratamientos de ella. ¿El dinero que reciben de las remesas, tienen algún plan de ahorro? Ella sí, sí tiene una cuenta de ahorro acá, entonces ella envía el dinero para que yo le haga depósito. ¿De ese dinero que envían tienen algún plan de ahorro? Bueno, esas son las metas para este 2017, comenzar pues a ahorrar un poco para ver qué se puede hacer más. Sí, tenemos un plan de ahorro, cuando mi hermana envía pues ahorramos un poquito. Invertimos el dinero en un negocio que tenemos actualmente, lo que es venta de ropa, perfume, zapatos. Sí, claro, yo siempre ahorro, siempre tengo mis 3.000 pesos, 4.000 pesos al sábado. La mayoría de los receptores de remesas utilizan este dinero para consumo, mayormente para que lo utilicen para pagar vivienda, para pagar comida, ropa, etc. Un muy pequeño porcentaje utiliza este dinero para fines productivos, ya sea para educación o para invertir en un negocio. ¿Qué representaría para Nicaragua la reducción del envío de remesas, especialmente de Estados Unidos, donde el gobierno y la administración del nuevo presidente, Donald Trump, promete agudizar los controles migratorios? Mira, no quiero ser agorero, pero yo te digo, si tenemos problemas con las remesas familiares, esta economía se desploma. Todo ese matrimonio alegre que han tenido el COSEP y el gobierno se va a terminar si las remesas familiares se miran en problema. La posible reducción de ingresos por remesas obligaría al Estado a tomar medidas urgentes. Lo primero que pensaríamos es que de alguna manera tendríamos que importar menos. Otra cosa sería financiar esa falta de recursos a través de préstamos. Pero esto aumentaría la deuda del país. La tercera cosa que pudiera ocurrir es que el gobierno y el Banco Central tuvieran una política económica más restrictiva.